Resumen semanal de noticias. Semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Lunes 29. La Caja de Servicios Sociales recordó cómo solicitar el carnet para cobertura de emergencias fuera de Santa Cruz. Al informar ante la Caja de Servicios Sociales, se obtiene cobertura, en caso de urgencias, fuera de la provincia. El trámite puede realizarse. Por WhatsApp o correo electrónico. Desde la Obra Social Santa Cruceña, se recordó que quienes viajen fuera de Santa Cruz podrán solicitar su carnet en tránsito y así acceder al beneficio del servicio de salud en caso de emergencias en otro punto del país. Para ello, quienes viajen deben informar el traslado con sus fechas y datos de las afiliadas y los afiliados que lo vayan a realizar con menos de una semana de anticipación ante la Obra Social. En Río Gallegos, al WhatsApp 2966-6392-56 o al correo afiliaciones arroba css.gov.ar y en el interior comunicándose con su respectiva delegación. Martes 30. A partir del 1 de diciembre, se habilita el Registro Único Tributario de AFIP para Santa Cruz. La Agencia Santa Cruceña de Ingresos Públicos informa que desde el 1 de diciembre entró en vigencia el Registro Único Tributario Padrón Federal para Contribuyentes Locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Accede a todos tus datos en un solo lugar para poder consultarlos, administrarlos y modificarlos de manera rápida y sencilla. El RUT permitirá que los contribuyentes locales ingresen al sitio de AFIP y modificar sus datos, altas o bajas, y eso se impacte de manera simultánea en su cuenta corriente de la AFIP, sin necesidad de acercarse físicamente a las dependencias de AFIP. Para más información, consultar la página oficial de AFIP a partir de su entrada en vigencia. Mail para consultas rutsantacruz arroba azip.gov.ar Miércoles 1 de diciembre Día Mundial del Sida En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Ministerio de Salud y Ambiente, a través del Programa Provincial de VIH, Sida, ITC y Hepatitis, se suma, dando a conocer a la comunidad, las acciones principales que llevan adelante en este 2021. La concientización sobre el test rápido de VIH y el inicio rápido de tratamiento de las y los pacientes. Desde los inicios de la epidemia de VIH-Sida, se han producido notables avances que permiten que hoy las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral efectivo tengan una calidad de vida similar a la de las personas que no tienen el virus. Desde el Programa Provincial de VIH e ITC, recomiendan hacer el test, aunque sea una vez en la vida, como así también repetir este estudio tras conductas de riesgo. ¿Es lo mismo VIH que Sida? No, Sida significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y es la etapa avanzada de la infección del VIH cuando nuestro sistema de defensas está muy debilitado y se desarrollan complicaciones asociadas al virus. Es por eso que en los diferentes hospitales y centros de salud de toda la provincia se realizaron testeos gratuitos, además de otras actividades. Jueves 2 Tomemos conciencia de la importancia de iniciar el esquema de vacunación. Aún hay gente que no está vacunada. La provincia lleva más de 506.000 dosis aplicadas, de las cuales 275.000 aproximadamente son primeras dosis. Más de 215.000 son segundas dosis de quienes completaron esquema y más de 13.000 dosis aplicadas de terceras dosis o dosis adicional. Es fundamental para disminuir la cantidad de contagios o nuevos brotes que todos y todas tomemos conciencia de la importancia de iniciar el esquema de vacunación. Aún hay gente que no está vacunada y completar esquema quienes no se hayan aplicado la segunda dosis. Asimismo, deben asistir para la aplicación de la tercera dosis aquellas personas que cumplan con el periodo interdosis correspondiente o esté entre los casos priorizados. Aún resta un 22% de santacruceños y centracruceñas que aún teniendo la primera dosis no completaron el esquema. Continúan habilitados los turneros para la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis para menores, adolescentes y mayores. Es importante remarcar que hay centros de salud que están vacunando de 10 a 14 horas y de 10 a 16 horas, como también remarcar que el centro de vacunación del Complejo Cultural extendió el horario de atención hasta las 19 horas para que aquellos que no puedan acceder a los turnos web puedan asistir sin turno previo con el fin de continuar con el proceso de vacunación para llegar al objetivo de que todos y todas estemos vacunados. Saber para prevenir. Informe epidemiológico. Viernes 3 de diciembre. Santa Cruz registra un total de 12 casos activos de COVID-19. 988 personas fallecieron. Hasta el momento se aplicaron 518.507 dosis del plan vacunar para prevenir. Estos son los casos activos en toda la provincia. Uno en El Calafate, cuatro en Caleta Olivia, cuatro en Puerto Deseado y tres en Gobernador Gregores. Esta es la situación epidemiológica. Casos activos El Calafate, el Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Gobernador Gregores. El porcentaje de ocupación de camas en servicios públicos y privados para la provincia al 2 de diciembre. Esta es información extraída del sistema de estadísticas hospitalarias. En relación al porcentaje de la ocupación de camas en unidad de terapia intensiva adultos para toda la provincia es del 31%. La edad media de casos de COVID es de 37 años. Fallecidos, el promedio de edad es de 68 años en base a los registros ISA. Resumen semanal de noticias Semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre.